Cómo activar grabar pantalla en iPhone 6S y en iPhone 6S Plus. Si quieres activar la opción de grabar pantalla, en este vídeo te voy a explicar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos, para activar esta opción. Lo primero, tienes que entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en centro de control. Y ahora que estás dentro de centro de control, aquí están los controles incluidos. Tenemos que añadir aquí grabación de pantalla. Entonces vamos a bajar a más controles y buscamos grabación de pantalla. Le vamos a dar y como puedes ver, ya tenemos en controles incluido grabación de pantalla. Ahora abrimos el centro de control y simplemente, como puedes ver aquí al final, le darías y ya empezaría a grabar la pantalla. Y así sería. ¡Hasta la próxima!